Y llega la gran combinación de Churuguara, Yecubé Ya no aguanto lo que yo siento, nunca sales de mi pensamiento Pasan los días, no dejo de pensarte, noche tras noche tú estás en mis sueños Busco el porqué de todas esas cosas, para expresarte lo que yo por ti siento Cuando te miro y solo al saludarte, y yo por dentro queriendo ser tu dueño Por un beso de tus labios, algo que es irresistible Aunque ambos lo sepamos, que todo esto es imposible Déjame soñar despierto, al sentir toda tu piel Sabiendo que esto es un sueño, jamás yo despertaré Para los pequeños, Cristian, Valeria y Felianis de Ajure Muchas personas no estarán de acuerdo Y nunca van a entender mi posición Pero no quiero que solo sea un recuerdo Si tú lo sientes no me digas que no Yo sé que piensas que es una locura Lo reconozco y no lo niego mi amor Mas sin embargo sería una tortura Si ambos callamos y decimos adiós Tal vez se llegue el momento Solo es solo saber Dios De poder besar tus labios Hasta sentir tu calor No desmayaré en mi teto Tal vez tú sientas lo mismo ¿Por qué sería tan perfecto Poder ser correspondido? Una inspiración de Freddy Yacure El Zombie Esta canción es para mí Princesa linda Por un beso de tus labios Algo que es irresistible Aunque ambos lo sepamos Que todo esto es imposible Déjame soñar despierto Al sentir toda tu piel Sabiendo que no es un sueño Mamá yo despertaré Por un beso de tus labios ¡Oh!